Este programa es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando Profesionales Exitosos Estudiantes Internacionales, Bienvenidos Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí Como lo mencionábamos en el corte anterior Existe ya la certeza de que la decisión De evaluar si se pasa o no, se traspasa o no La presidencia de Mercosur hacia la representación Venezolana, esto ocurrirá este jueves Todavía continúa en debate quizás las variables Que intervienen en esta responsable decisión Que hay que tomar en torno a la comunidad Internacional, estamos hablando del mercado Común del sur de acá de las Américas Y precisamente los países que han tomado Esta decisión con la presencia de la Cancillería venezolana han decidido Postergar esta decisión para tratar de Conversar y despejar más bien las dudas En torno a la impresión o la dimensión Que esto involucra, tenemos acá en los Estudios vía Skype a un invitado muy Especial desde Washington, Jetsu. Así es, Mariano de Alba, abogado Internacionalista, para conversar un poco Sobre esta situación, hoy hubo la reunión Y se retrasó un poco el tema de si se le dará o no La presidencia pro-témpore a Venezuela de Mercosur Muy buenas tardes, queremos escuchar su punto de vista Doctor Hola Jetsu, José, que tal, buenas tardes Muchísimas gracias por la invitación Bueno, como ustedes muy bien ya lo decían Hoy hubo una reunión, supuestamente se iba a decidir Si se le entregaba o no la presidencia del Mercosur A Venezuela y la decisión fue que no hay decisión Se posterga la decisión, en principio el canciller de Uruguay Que fue el que habló en nombre de los representantes de Argentina Brasil, Paraguay y Uruguay Dijo que en principio esa decisión se postergaba Hasta el próximo jueves 21 de julio Para que los respectivos representantes de los países Realicen las consultas Al más alto nivel Y esto debe entenderse como consultas Ante presidentes de esos cuatro países Para ver si se llega a algún acuerdo Porque hay un enfrentamiento en el Mercosur Uruguay, que en este momento tiene la presidencia temporal Es de la posición de que sí debe entregarse a la Venezuela Pero se ha encontrado con la posición férrea De Paraguay, Brasil y en cierto menor grado de Argentina también Entonces no hay decisión por ahora Y habrá que ver si de aquí al próximo jueves 21 de julio Pueden ponerse de acuerdo Yo creo que no Yo creo que seguirán las negociaciones Y mientras eso ocurre La realidad es que la presidencia continuará en manos de Uruguay A pesar de que desde el 21 de junio Le correspondía traspasársele a Venezuela Doctor, en función de lo que usted está señalando Y al indicar Que no se ha tomado una decisión ¿Es tan así o si está una decisión tomada Y lo que está es tratando de alargar los tiempos? ¿Hay manera de que todos los países de manera unánime Digan no le vamos a dar la presidencia protémpore A Venezuela en Mercosur En virtud de las situaciones de violaciones de derechos humanos Y que esto es parte de los capítulos establecidos dentro de Mercosur? Bueno, con respecto a esa pregunta hay que hacer dos precisiones La primera es que, bueno, por ahora pareciera que sí O sea, el problema es que hay un enfrentamiento Uruguay tiene una posición Los otros tres países tienen la posición de que no es lo más conveniente Y bueno, habrá que ver si Uruguay cede O si los otros países cambian su posición Yo lo veo bastante difícil Y por eso decía que quizás hasta el jueves 21 no es suficiente Y lo otro es el motivo En primer lugar, como tú bien decías Yatsú Hay un tema de que Paraguay dice que no debe dársele la presidencia De Mercosur a un país que viola los derechos humanos A un país donde hay una grave crisis económica Pero también hay un tema práctico dentro del Mercosur Y es que Mercosur ahorita está haciendo un esfuerzo Para tratar de negociar un tratado de libre comercio Por la Unión Europea Y Venezuela, a pesar de que ingresó en el Mercosur en el año 2012 No ha hecho todo lo que tenía que hacer Para adoptar la normativa de Mercosur Y además ha dicho que no está interesada En ese tratado de libre comercio Por ende, países como Argentina Se han ido un poco hacia el tema más comercial Y han dicho que si el interés de los cuatro países Es tratar de concretar un tratado de libre comercio Pues no conviene que Venezuela presida la organización Porque al final del día Es en ese país donde se realizan las reuniones Es ese país el que por un lapso de seis meses Lleva la voz cantante Y si Venezuela no quiere un tratado de libre comercio Con la Unión Europea Y no ha adoptado todas las normativas Como lo exigen los propios acuerdos de Mercosur Pues no tiene sentido que Venezuela presida la organización Ahora, tenemos que hacer pausa Abogado Mariano de Alba Está con nosotros desde Washington Y en la próxima parte Quisiéramos que nos tratara de hacer entender un poco Quizás esta exposición que ocurre De acá al próximo jueves 21 de julio Si esto no da tiempo A seguir mostrando la realidad que ocurre en Venezuela Y quizás darle más razones A esos países que están De alguna manera impidiendo Que sea Venezuela El próximo país Que sea de alguna manera Residente de la presidencia del Mercosur No se aparten Ya venimos con más Dedígalo aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!